¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Yo no estoy tan de buen rollo porque es la segunda vez que grabo este vídeo, tío. He estado grabando ahí como 20 minutos y mi capturadora no ha grabado nada. Espectacular, sublime. El Big Combat, tío, estamos ya en una división interesante. Ya hemos subido una, pero podríamos intentar llegar a Premier antes de que salga el FIFA 19. Yo le voy a dar la máxima caña que puedo. Josué HD me dice, ficha Meje, que es de Gabón, tiene mucho potencial y es como a Guameyang, pero en joven. No viene, tío, no viene. Lo estuve buscando. Os voy a enseñar lo que he estado buscando porque, claro, ya es la segunda vez que lo hago. Giovanni Di Blasis me ha dejado aquí una lista espectacular, espectacular, donde me dice el potencial de algunos jugadores y demás. He buscado todo. Os lo enseño, tío. El portero Ekrami, que me dice que tiene un potencial de 69, pero que es bastante bueno. Es bueno por alto y tiene buenos reflejos. Yo le he dado a que busque a todos. Ekrami, aquí lo tenemos. Después me dice Aguilar, que no progresa tampoco, pero es bueno. Este, tiene también 30 años. Lobren, Lobrensis. No progresa, pero es una bestia. Es impresionante, cómpralo. Si te hace falta el lateral derecho, es rápido, tiene fuerza y una altura aceptable. Cuando sube, mete unos bombazos al arco increíbles. Este, a ver cuánta media tiene, no lo sé, ¿eh? Porque este no me ha dicho... Ah, sí, 67 de media. Air, que es otro lateral derecho, que por aquí no lo encuentro. Marcos Caicedo, dice, este es una bestia, es rapidísimo, pero también tiene mucha fuerza. No lo para nadie por la banda. Me llegó a 75, este, con 26 de media. Con 26 años, tío, 26 de media. Y este, Alex Pérez, del Sporting de Gijón, que me dice un suscriptor, ¿dónde está, tío? Albert Pérez, me dice, ficha a Alex Pérez, jugador del Sporting de Gijón, que es mi primo en la vida real. Me encantaría que lo ficharas. Un saludo. Tío, no sé si será verdad, pero yo, por si acaso, vamos a mirarlo como viene. Mi amigo Zarvi, el de Arcadi, está jugando en Colombia con Pablo Escobar. Y vamos a avanzar un poco en el tiempo, tío. Raro que todavía no ha zonado mi móvil mientras estoy grabando. Eso es lo más raro que puede pasar. Fixa Takefusa, Cubo, Lucas Villabrille. Aquí no viene, tío. Takefusa, Cubo. En este modo carrera no está. Informe final sobre Lucas Rodríguez. A ver, Lucas, 21 años, 73 de media. Este está bien, ¿eh? Pero claro, vale 6 millones. Ocean Night, que también va a dar a Caro. 12 millones. Ni loco, tío. Es que no me lo puedo permitir. Y la Fiorentina que va a comprar a Joel. Pero claro, es que no... Mira, tío. Mi oficina tengo que vender. Aunque me duela, tengo que vender. Tengo arsino. Así que vamos a intentar vender a Cassette. Vamos a intentar hacer... Se retira el final de temporada. No lo puedo vender, tío. No lo puedo vender. Este no puedo. Smell. Un jugador para la historia. ¿Para la historia de qué, tío? Si no es una consumida. Lo voy a poner en transferible. Ver ofertas. A ver. ¿Tiene alguna oferta, tío? Porque si la tiene, lo... Es que lo... No. Resaltada. Es que lo tengo que vender, tío. Y ya como tengo arsino, la verdad. GAPE que también me interesaría renovarlo. Aunque tengo a un yen. Y a... Y docer lo tengo que renovar. Sea como sea. Es que necesito dinero, tíos. En el lateral izquierdo. Vale. Este tiene de 33 años, tío. Lo voy a poner también transferible. A ver si me llegara alguna oferta. Me da igual quedarme con una... Plantilla corta, ¿sabes? Me da igual. Incluso... Kopribeck lo puedo poner en venta, tío. A ver si me llega alguna oferta. A mí Kopribeck me costó gratis. Así que no os problemo. En el vídeo anterior jugué en partido de liga. Gané 2-0, creo. Y en este voy a tener que volverla a jugar. Porque como lo simule, ya sabéis que pierden, tío. Es que pierden. Guri. Está bien, tío. Pero, claro. Son 2 millones. Es que no me lo puedo permitir. Es que no puedo. Es que no me lo jueguen. Chavales, me voy a jugar partido. Es que como no lo juegue, es que estoy perdido. Es contra el Blackpool. Que va casi último. Yo lo simularía para poder grabar más seguido. Pero es que no lo van a ganar. Gente, ahora nos vemos, mejor. Porque como no lo juegue. ¡Suscríbete! 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 Ya estoy aquí de vuelta, gente. Buen partidito ahí de Liga No he tenido muchos problemas, excepto los goles Ese que nos han metido, pero el equipo El equipo lo peta Zorio me dice, Loren Salía decedible, es verdad tío, es verdad Que está decedible, pero yo no me puedo permitir A Loren, por cierto El Giovanni Di Blassi este que me ha puesto En la lista, me ha dicho que uno Gigan es el Varane de la India Que es muy bueno Y creo que también Lo busqué, pero aún no me ha llegado El informe tío, no es tan Gigan Es este tío Ah, es libre Vale, pues Zub hasta 78 Dice Tiene 25 años Vende a alguien No puedes perder a Docell Y ya que estamos, salúdame el Zammu Un saludo hermano Sánchez, mis padres Tú eres el único que me anima Uf tío, no me gustan los vídeos esos Cuando se retire Villa Busca a Zorreyen y ficha a los sin nombre Sí tío, la verdad es que sí Me miré toda la serie de Vircombe Muchas gracias tío Brandon Villordo Vamos a avanzar un poco más Yo necesito vender tío Es que necesito vender a algún jugador Es un problema esto, eh Y es que ya se acaba el periodo de traspaso Tenemos aquí un partido Que creo que lo vamos a jugar En el siguiente capítulo Y decirme ya Antes de terminar El periodo de traspaso Si fijo a alguien Si vendo Si doy cartas de libertad ¿Qué hago para poder Renovar a Docell? Y ya sabéis gente Suscribirse Darle a like De buen rollo Usas Like O plomo